El alcalde Fidel Caritas señaló que en los próximos días la empresa de EPS iniciará perforación de dos pozos en el casco urbano con sus propios recursos que ascenderían a más de un millón de soles. Refirió que los mismos están ubicados en Alto Lima y calle Villingur, sumándose a los ya iniciados por la comuna en Pocoyay. Que esto, pese a que no hemos tenido una uniforme favorable de vivienda para el financiamiento de los pozos, no ha hecho que la empresa se quede ahí, sino que busque recursos propios para poder ejecutar el proyecto. Sostuvo que no han logrado completar la meta de seis pozos debido a trabas en el Ministerio de Vivienda con respecto al financiamiento del proyecto. Buscando el financiamiento, o sea, estos pozos adicionales que estamos perforando son con recursos de la empresa de agua. Entonces, si es que no se consigue otro financiamiento, la empresa hará un esfuerzo para también, mediante financiamiento, otra vez de repente de la red bancaria, poder seguir perforando esto, ya que esto con el propio consumo de los vecinos se puede financiar. Manifestó que estudios determinaron que cada pozo tendría la capacidad de dar 30 litros por segundo a población tacneña.